Cinco letras definen el entretenimiento, la música, el talento. ¡Acceso! ¡Acceso! Con Jessy Cervantes. La entrevista, solo aquí en... ¡Acceso! ¡Ah, señoras y señores! Aquí está, los de nosotros. Gracias, de verdad. Oye, me da mucho gusto porque eres de los chicos que me ha tocado ser testigo de tu crecimiento, de tu desarrollo. Desde el principio. Desde el principio. Te recuerdo en distintos eventos por todo el país. Fíjate que me puse a recordar en mi primer evento grande en el festival, fue con ustedes, ¿sabes? En León. Sí, claro. ¡Qué locura! ¡Qué padre! Y estaba yo ahí, la verdad es que me dio mucho gusto verte. Gracias. Y he seguido tu trayectoria en fotografías, en videos. Y me da gusto porque eres un chico sano, un chico que se está... Que está poniendo las cartas sobre la mesa con preparación, con esfuerzo, que está tratando de buscar innovación. Y eso habla de un ejemplo para la juventud y de que hay que picar piedra, ¿no? Tenga la edad que tengas. Que halago. Y sí, claro que sí. Hay siempre que estar picando piedra porque es difícil. Esto no es algo fácil, este tipo de trabajo que tengo hoy en día. Pero realmente, como tú dijiste, cosa de innovar, cosa de echarle muchas ganas, esfuerzo, ensayos. Es básicamente lo que hago toda la semana. Y siento que está dando fruto. Yo estoy muy feliz, la verdad, con lo que está pasando últimamente. Oye, ¿te gusta la música urbana? Me encanta la música urbana. ¿Quién es tu representante favorito? ¿Colombiano, boricua, gabacho? Mi cantante favorito de música urbana es Balvin. Definitivamente porque está innovando muchísimo también. Lo que hace con Justin Bieber, todo este rollo. Bueno, ahora trae dos ejercicios en la radio, ¿eh? Trae Safari y trae otra rola que va a lanzar, ¿no? Sí, claro que sí. No, no, no. Está espectacular. Está con poco. Y fuera de esto, fíjate que me gustan muchos artistas, pero en lo personal, tuve una experiencia con Maluma. Allí en Colombia estaba promocionando mi disco El Inicio, que fue el primero. Y él fue quien me presentó a sus productores. Yo le comenté que me gustaba la música, que quería intentar hacer algo. Y a partir de esto, pues empecé a hacer ya lo que es el disco Totalidad, que es más urbano. Un poquito más como con estas raíces. Aparte hay música electrónica. Pero gracias a ese encuentro, pues empecé por otro rumbo diferente que a la gente le gustó mucho. Háblanos de tu disco, platícanos. ¿Cómo lo venderías? ¿Cómo le pedirías a la gente que no te conoce? Porque nos está viendo mucha gente, muchas de las cuales saben de qué se trata, de qué va Atle, pero muchas otras no tienen ni idea de quién es Atle. ¿Cómo le venderías? Porque al final del día un artista vende, vende millones, vende inspiración, vende ritmo, vende alegría. Experiencias. ¿Cómo les venderías este disco? ¿Cómo les harías hacer que te busquen en Spotify o que te compren en esta tienda? ¿Cómo se llama? De Mix Up. Claro que sí. Digo, sé que Juan Gabriel ahorita tiene 8 de 10 en Mix Up, pero... Me sacó el top 10. ¿Cómo le harías? ¿Qué les dirías? Ahí les va, ahí les va. Chicos, totalidad lo voy a tomar, ¿eh, Jessy? Sí, adelante. Este es mi segundo disco en los dos años que llevo de carrera musical. Yo se los recomiendo porque digamos que en el inicio igual me conocían más pop, más infantil, pero a partir de esta gira que tuve, pues por Colombia, por Panamá, por Guatemala, empecé a conocer más ritmos y realmente me entré más a lo que es el R&B, música como Timberlake, como etcétera, artistas ya como de esa talla y aparte músico urbano. Entonces yo los invito a que lo escuchen precisamente porque es un disco que tiene 15 temas, muchas canciones y así. La gente va a encontrar el mínimo una que les va a gustar, de eso estoy segurísimo. Y aparte de todo, pues llegó ya a lugares grandes. Número 4 en ventas físicas, estuvo ya en Mix Up precisamente, y en Spotify ya estuvo número 3 igualmente. Entonces yo los invito a que juzguen a ustedes mismos, que chequen y me digan qué les parece este cambio que hice en mi música. ¿A dónde te lo pueden decir? O sea, ¿a dónde te hablan? Claro, ¿cómo te localizan? Precisamente pueden hacerlo a través de todas mis plataformas digitales. Estoy en Twitter, en Instagram y Snapchat como arroba atlgarza. Se escribe atlgarza, seguro aparece por aquí en pantalla, no sé. Si no, anótenlo y en Facebook estoy como diagonal atlgarzaoficial. Ahí estoy contestando yo personalmente. ¿Contestas tú? Tienes una agencia que te maneja en las redes. Yo soy quien contesta personalmente. Fíjate que tengo alguien que me ayuda con las redes, pero porque soy malo con las fechas. Ellos me ayudan a publicar como tal día voy a estar en Puebla, tal día en no sé qué lugar, porque soy malo, ¿verdad? Soy muy, muy malo recordado. Entonces, el que contesta aquí soy yo. Yo voy a estar pues viendo todas sus respuestas, dándoles like, retweet, todo este rollo. Bueno, como eres malo con las fechas, yo te voy a acordar. Gracias y así. Porque yo no soy malo con las fechas. Más que las tengo apuntadas, ¿no? Porque aparte tengo aquí un detector todo. El chicharito, ¿no? O sea, aquí estamos cubiertos. 25 de octubre, Guadalajara. Así es. ¿Dónde vas a estar en Guadalajara? Voy a estar en el Teatro Diana. Esto ya es parte del Total Color Tour. Va a ser la primera fecha de un tour que no solo va a ser un concierto, sino una experiencia, un show. Ok, teatro ideano, un teatro de mucho tiempo en Guadalajara. Sí, sí, sí. Un teatro bonito, un teatro… Es muy bonito. Ya me había tocado estar con unos amigos por ahí, pero… Luego, primero de octubre, Plaza Condesa aquí en la Ciudad de México. Así es. Es el mismo concierto. El mismo concierto, ya va a ser parte de la gira, ¿no? Y 7 de octubre en Monterrey, ¿dónde? Esto va a ser en Cintermex. Es un lugar que está por ahí igualmente muy bonito, bastante grandecito. Y pues yo los invito a todos lugares en los que voy a estar el Total Color Tour que vayan a verlo porque, les cuento, rápidamente, no es solo un concierto, sino un show, un espectáculo. Cada canción tiene lo suyo. Antes yo no bailaba, Jesse. Ya me estoy adentrando. Este ya me puedo defender un poquito. Ya te enseñaré en algún momento. A ver, ¿por qué no ponen algo de música para que bailan? Sí, no, venga. Pero póngale, póngale. Te quiero, póngan Te quiero. Mi canción la tengo por ahí. Póngan Te quiero, sí, sí, sí. Pero luego pongan una cumbia o algo, ¿no? Un norteño banda para ver. Hasta eso tengo mis historias de ciertas cosas, pero cumbia. A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar, venga. Ahí está. Pero háganme de pie, háganme. Ahí te va. Venga, 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 venga. Cuando llegue el beat, cuando llegue el beat voy a bailar. Todavía falta, todavía falta. Aguanta, Jesse. Ahí va, es que ahí va el tiempo, ahí va el tiempo. Venga, venga. Sabemos lo que va a pasar. A ver esa, a ver esa. Esa está buena, sí, venga. Sí, mira, bueno, bueno, ahí va. Ahí va. Ahí dejando la género, ¿no? Una mujer que aún es una niña. Sí, muy bien. Se restren en los peces y sienta aún. No, muy bien. De que baila el muchacho, baila. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Aplausos, seriously! Gracias. Gente, ya nos podemos defender un poquito. Ya no, pero ya, si no, en una o en otra. Me quiero atreverlo, muy bien. Oye, me da mucho gusto que estés acá. Gracias, hermano. Este, es un placer y esperamos que esta carrera, no es porque lo diga yo, es porque lo dice el destino. Ajá. Es de resistencia, no de velocidad. Entonces, realmente, tienes dos años, pero estás empezando una carrera que te va a dejar muchos frutos y te sigues preparando. Y quiero permanecer, ¿sabes? Es lo más importante. Es lo que queremos. Sí, es lo más importante. Te va a pasar, es un tipazo. Gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Jessy. ¿Cantando, no? Cantando, sí. ¿Sí te parece? Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada. Si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras. Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla. Mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola. Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola. Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Ella decide a quién le da sus besos, entrega su cuerpo. Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento. Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien. No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer. Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien. No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola. Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Yo te deseo Mi cuerpo te necesita Siempre andas diciendo Que quieres estar solita Pero yo quiero besarte Quiero hacerte mía Quiero llevarte a cumplir tus fantasías